Edificios abandonados, basura y escombros, aceras deterioradas que obstaculizan las vías en las que a diario los residentes tienen que recurrir para realizar su rutina diaria. Eso fue parte del escenario que se replicó durante una vista ocular efectuada en el sector La Playita en Santurce y en el área de Villa Palmeras. ¿Por qué cualquier carro que de momento pase y una persona venga con un coche, con los bebés que salen de la escuela, se tiran a la calle y viene un carro y se lo lleva por el medio? ¿Quién responde? No solamente eso, ¿cómo se sentirán la gente de diversidad funcionando? Que no pueden pasar una silla de ruedas por aquí o algo. Están obligando a que la persona haga lo que estamos haciendo nosotros, que un carro nos lleve por el medio. Para el presidente de la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico, el senador Dr. José Vargas Vidot, el desarrollo de dichas comunidades es fundamental para la sostenibilidad en todos los ámbitos posibles. Sobre el abandono de estructuras sostuvo lo siguiente. Bueno, estamos recogiendo el sentir de los líderes de comunidad que están preocupados porque ya es una tendencia la falta de mantenimiento de las áreas que han sido abandonadas o que son propensas a la formación de hospitalillos, al vandalismo, que se nutre precisamente de la falta de recogido de la basura, por la falta de atención de los alcantarillados, de los punetones, que inclusive se agrava por la intervención de quizás de personal que no es dueño de estas viviendas y que aprovechan las mismas para establecer elementos que luego son peligrosos, como por ejemplo la acumulación de goma. Ya hemos registrado, se ha registrado un incendio que pudo haber sido voraz para calcinar posiblemente un bloque. En realidad, lo que está pasando aquí es la atención protagónica que ejerce la comunidad ya despegándose del modelo de echar culpa para entonces ver cómo a través del Senado y a través de la acción nuestra senatorial se pueden entonces activar las agencias pertinentes y no se escondan detrás de la burocracia y asuman cabalmente lo que es su responsabilidad.